y hoy nos fuimos de aventura para el este de puerto rico en búsqueda de los famosos granitos de arroz acompáñame y aquí llegamos a humacao y esta es la casa del grano los originales en humacao gente aquí está la masa de los granitos de que es esa masa esta masa de arroz se le echa agua, se le echa sal, la manteca cuando lo vierve ahí se le va echando, el arroz se va mediando y echando arroz molido cuando viene a la consistencia pues se infurman esto aquí en la masa se deja el cuidado como los caldes ahorita que lleguen los muchachos a prepararlo aquí comienzan a amasar el producto para entonces de ahí confeccionar los granitos miren aquí le dan forma con estas cucharas artesanales y luego se le pone un pedacito de queso como usted está viendo ahí en pantalla entonces se procede a freír en manteca ahora este proceso puede ponerlos a secar a que pierdan un poco la grasa oye que interesante los famosos granitos de humacao los granitos de humacao parte de la tradición puertorriqueña la tradición puertorriqueña la tradición puertorriqueña la tradición puertorriqueña